Hola, soy Juan Monrové, especialista de radiología digital de Fadentes. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer un mantenimiento preventivo a las unidades de rayos X Platmeca Pro One. En el caso de que usted tenga un ProLine XC o un Platmeca Pro Max, puede revisar los vídeos que ya tenemos publicados. Los mantenimientos preventivos se deben realizar en los momentos de ausencia de trabajo en la clínica en periodos de una semana adelante, por ejemplo, cuando volvemos de unas vacaciones o tras el parón obligado que tenemos a día de hoy por el estado de alarma por culpa del COVID-19. La idea principal de hacer un mantenimiento preventivo es para no tener que llamar al servicio técnico una vez que nos incorporemos a trabajar tras hacer el primer disparo con nuestra máquina de rayos X. En los equipos de radiología el mantenimiento preventivo consiste en hacer un calentamiento del filamento o acondicionamiento del tubo de las de rayos. Como todos sabemos, las cubas internamente llevan un aceite que su función principal es refrigerar el filamento. Pues bien, tras varios días de inactividad con la máquina, en este aceite tienden a crearse unas pequeñas burbujas de aire, con lo cual baja su rendimiento de refrigeración. Si hiciéramos un disparo con valores estándares, puede ser que ese filamento se vea dañado. Para poder eliminar estas pequeñas burbujas de aire que se producen, deberíamos de hacer varias panorámicas empezando por dosis de radiación bajos. Para ello, en la parte superior de la pantalla entraríamos donde le pone KV y MAs y seleccionaríamos los valores mínimos que permita la unidad, por ejemplo, 60 kilovortios y 2 miliamperios. La segunda panorámica tendríamos que incrementar en 2 kilovortios la unidad, pero mantenemos el miliamperaje. Por tanto, el primer disparo será 60 kilovortios, 2 miliamperios. La segunda panorámica que realicemos, 62 kilovortios, 2 miliamperios. Y así ir subiendo gradualmente hasta que lleguemos al máximo que dé la unidad. Cabe destacar que entre disparo y disparo debemos de esperar mínimo dos minutos y cada tres disparos, tres minutos. Una vez hayamos terminado de hacer esta serie de panorámicas, nuestra unidad de rayos ya está preparada para poder empezar a trabajar con normalidad. Les recomiendo que espere unos 10 minutos en hacer la primera radiografía con pacientes. Espero que estas recomendaciones las hayan sido útiles y de ayuda. Les dejo aquí los datos del servicio técnico de esa dente para cualquier problema o duda que le pueda surgir cuando retomen la actividad en su clínica dental. Muchas gracias por vuestra atención.